Y yo por cubrirlo a él así, lo cubrí y la bala me pegó aquí. David Hernández dice que terminó con una bala en la pierna derecha al tratar de proteger a sus hijos cuando el ladrón empezó a disparar. Entonces fue cuando él lo golpeó aquí y solo disparó así. Entonces yo estaba hasta allá por el comedor con mi niño y yo venía a ver por qué él lo estaban golpeando aquí. Todo comenzó alrededor de las 11 de la noche del pasado viernes cuando llegaban de cenar. Su esposa estaba sacando unas cosas del vehículo cuando un hombre le robó la cartera y luego trató de ingresar a la vivienda con un arma en la mano. Mi niño siempre anda corriendo detrás de mí, entonces yo me agaché para cubrirlo cuando sentí la bala acá en la pierna. Y la misma bala que le pasó a él en la mano fue la misma que me impactó a mí. Entró por aquí así, entró aquí la bala, como pueden ver todavía tengo el golpe de sangre y tengo hinchada la pierna. Y aquí está la bala. Este hombre dice que intentó detener al sospechoso, a quien describe como afroamericano, pero este le disparó en el hombro. Dice que la bala le entró y le salió en el momento. Él enseña las heridas que dejó a su paso el proyectil. Me zampan el golpe acá, entonces me di vuelta y me pegó el tiro acá. Él casi no puede caminar porque le duele. Los médicos no han podido extraerle la bala. Hay que esperar hasta que ella sola salga de la pierna. Pero el ladrón no terminó ahí en su camino tratando de huir. Se encontró con este hombre de origen cubano a quien le disparó, pero no lo hirió. Sin embargo, dice, le pegó en la cabeza y tuvo que ser trasladado al hospital. Me tiró un balazo a la orilla del pie, no me abarreció, pero me tiró el balazo al lado del pie. ¡Pum! Entonces se acogió con el cabo de la pistola y me golpeó. El reporte de la policía no menciona a la tercera víctima. Este vocero de la policía de Atlanta dice que no hay un reporte de la otra persona lesionada. Él debe presentar una declaración también sobre lo que sucedió. Según Gregory Lyon, actualmente la policía busca una camioneta blanca Flor Explorer modelo 1990 o 2000. Los sospechosos son descritos como afroamericanos entre los 17 y 20 años de edad. El golpe que me pegó solo uno vive nomás, yo no vive más. La mancha de sangre, todo esto que ve aquí es sangre, aquí, y ve este, este, este. Esa sangre, lo matillado un poco y aquí.